Y por qué no aprovechar este momento y decirte que me gustas demasiado Tu belleza me ha dejado impresionado Y por qué no aprovechar este momento y decirte que me gustas demasiado Tu belleza me ha dejado impresionado Son tus ojos tan hermosos, es tu cuerpo majestuoso Son tus labios tan carnosos los que quiero poseer Pero lo que más me gusta es tu manera de ser Son tus ojos tan hermosos, es tu cuerpo majestuoso Son tus labios tan carnosos los que quiero poseer Pero lo que más me gusta es tu manera de ser Música Mi corazón es un potro desbocado Si quererte con locura es un pecado Pues pecaré porque estoy enamorado Mi corazón es un potro desbocado Si quererte con locura es un pecado Si quererte con locura es un pecado Pues pecaré porque estoy enamorado Son tus ojos tan hermosos, es tu cuerpo majestuoso Son tus labios tan carnosos los que quiero poseer Pero lo que más me gusta es tu manera de ser Son tus ojos tan hermosos, es tu cuerpo majestuoso Son tus labios tan carnosos los que quiero poseer Pero lo que más me gusta es tu manera de ser 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 Gracias.